¿Y qué me has hecho el corazón? Que a veces no lo siento bien Si sabes cuál es mi ilusión Que me puedas amar Si quieres Cuídate y que si quieres Ser mi Venus Ser mi Dios de amor Si quieres Ser mi Venus Ser mi Dios de amor Si quieres Yo sueño poderte besar Despierto pero tú no estás Hasta cuando yo espero De que tú me amaras Si quieres Si quieres Y a veces si quieres Ser mi Venus Ser mi Dios de amor Si quieres Ser mi Venus Ser mi Venus de amor Si quieres Ser mi Venus de amor Ser mi Venus de amor Si quieres Ser mi Venus Ser mi Dios de amor Si quieres Ser mi Venus Ser mi Dios de amor Si quieres Ser mi Venus de amor 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 Ser mi Venus de amor